Hola, bienvenidos a Oli's Kitchen. El día de ahora le traigo un nuevo video, ojalá que sea de su agrado. Y sin olvidarme antes de decirle o darle las gracias a las personas que ya se inscribieron, que ya están inscritas, que han apoyado a Oli's Kitchen. Muchísimas gracias por apoyarme. Y bueno, ojalá que este video sea de su agrado. Y el día de ahora voy a hacer palitos con chile rojo y huevo batido. Entonces, bueno, ojalá que les guste el video. Y lo primero que voy a empezar va a ser a picar los nopalitos para quitarles la baba. Ok, miren mis nopalitos, ya los piqué. Ya están listos para empezarlos a cocinar. Y me olvidó comentarle, este almuerzo es muy común en mi rancho y muy rico. Aparte, se los recomiendo, hágalo. Bueno, entonces ahora voy a pasar a cocinarlos. Bueno, vamos a empezar a poner los nopalitos. Aquí mismo ahorita le voy a poner la sal, le voy a poner ajo y cebolla. Y este proceso nada más es para que suelte la baba. Ya después lo vamos a alisar con el chile rojo. Ok, otra poquita. Le voy a poner la cebolla, así como vaya, como quieras se la voy a quitar. Y le voy a poner dos ajos. Ok, y así la dejamos que suelte la baba. Ya cuando haya resecado, le vamos a alisar con el chilito rojo. Ok, miren, aquí ya tengo mis nopales. Como veis, ya se resecaron. Entonces ahora lo que voy a poner es aceite, porque a mí me gusta que es un poquito, un poquito medio doradito. Este, ya ahorita, como ya se resecaron, ya voy a tener que moler el chilito rojo. Pero déjenme le pongo el aceitito para que dore un poquito. Ok, miren, entonces ahora como ya los nopalitos ya resecaron, voy a empezar a moler ya el chilito guajillo. Yo le estoy poniendo, son cinco chiles guajillos y lo demás es puya. Y lo hago así porque me gusta que queden picocitos. Miren, le puse como seis chiles puya. Le voy a poner, aquí mismo donde voy a moler el chile, voy a poner dos ajos y agua, para que muela. Y ya, voy a ponerse a los nopalitos. Ok, miren, como ya tengo molido el chilito, ay no, 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 que me está olvidando algo muy importante. Le tengo que quitar la cebollita también, hay que quitarla. Los ajitos también, que los ajitos se los tengo que quitar porque al fin en el chile rojo que molí, ya también le puse dos ajitos. Entonces, pues no le hace falta que le deje este, 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 este ajito. Ok, ya está listo. Entonces, como ya estamos los molitos, miren bien bonitos, ya en el punto de ponerle el chile rojo, no lo voy a poner. Pero lo voy a colar, a mi no me gusta que lleve este vellejito. Y le ponemos poquita agua, para que se salga todo el chilito que le quedó al traste. Y miren, 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 ya ven que si se le queda como pellejito, bueno, esto no lo vamos a necesitar. Ok. Miren que rico, o sea, aquí huele bien bonito este guiso. Ay, que rico en mi rancho, es uno de los mejores. Entonces, le voy a poner más sal, y le voy a poner poquita más agua. Le voy a poner poquita más agua, ya lo había dicho, ¿verdad? Echar otro poquito. Ok, ya con eso, y le voy a poner un poquito más de agua, para que hierva. Y ya lo voy a dejar que dé el hirvor, para saber si le falta sal. Bueno, que bonito se ve en esto. Ok, miren, también le voy a poner de una vez el... 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 El cilantro. Ahí lo dejo. Lo voy a tapar un ratito. Con una poquita más agua, porque va a hervir. No me quiero que me queden recetas. Ok, miren, entonces ahora, como ya tengo hirviendo los nopalitos, estoy dejando que agarre el sabor y saber si le falta sal o no. Voy a batir los huevos, para hacerlos en una cacerola separado. Entonces, bueno, voy a empezar a batir. Ok, entonces ahora sí. Ok, nuestro huevito ya está, ya le voy a apagar. Entonces, ahora, miren, este huevo, así como lo ve despojadito y bonito, lo voy a juntar con los nopales. Y este es nuestro guiso de nopalitos con huevo revuelto. Miren qué delicioso. Miren nomás. Esto es lo que hoy, Ole Stitcher, va a desayunar. Riquísimo. Lo recomiendo, ojalá que le haya gustado. Yo ya está, amiguizo, le voy a apagar. Y ahorita le muestro, como lo acompañamos. Ok, miren, esto fue todo por hoy. Ojalá que le haya gustado nuestro video. Si le gustó, no olvide ponerle like, suscríbase, comparta. Y bueno, muchísimas gracias. Que Diosito le bendiga. Y gracias por apoyar a Ole's Kitchen. Que tenga muy bonito día.